muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a esta clase complementaria del curso de latín desde cero en el que vamos a estudiar la morfología detallada de la tercera declaración bueno detallada hasta cierto punto vale hasta el punto aceptable en bachillerato por supuesto esto no es todo lo que se podría decir de la tercera declaración pero tampoco es lo básico que es lo que se suele estudiar y está bien vale todo esto que vamos a ver no es fundamental no es imprescindible bueno no es necesario saber lo que vamos a estudiar en esta clase para aprobar perfectamente para aprobar con un 10 el bachillerato la selectividad lo que sea es decir esto realmente no hace falta saberlo para traducir latín para leer latín vale esto no hace falta saberlo ahora para las personas que tengan un poquito más de curiosidad e interés entonces esta clase está muy bien ojo no llega a la profundidad en que se ve todo esto en la universidad lógicamente porque para eso ya está el curso de historia fonética morfología del latín vale pero eso esto es más o menos intermedio entre lo que está bien para bachillerato y selectividad etcétera y lo que sea la universidad entonces todo esto que vamos a ver es lo intermedio que aún así algunas veces los profesores más motivados explican cosas de este tipo no entonces como digo la tercera declaración latina es la más compleja de las cinco aunque sin duda es mucho más sencilla que la tercera declinación griega de los que también estés estudiando griega en griego sabréis que la tercera declaración griega es bastante loca no hay que tener en cuenta muchísimas cosas para la mayoría de las personas lo que explicamos de los sustantivos de la tercera declaración y los adjetivos de la segunda clase es decir los adjetivos declinados por la tercera declaración es totalmente suficiente vale entonces como ya digo con esto los sustantivos de la tercera declaración y los adjetivos de la tercera declaración hay de sobra ahora que quieres más sin embargo esta clase complementaria será estupenda para quien quiera tener un conocimiento más completo de la morfología latina como digo no tanto como si fuera en la universidad geología clásica pero pero está bien no entonces vamos a ver aquí un esquema rápido porque la tercera declaración es tan compleja lo primero luego cambios fonéticos generales vale cambios fonéticos generales que se suelen dar en todo el latín no solo en la tercera declaración sino en todo el latín vale y estos cambios fonéticos generales afectan concretamente además a la tercera declaración por eso lo vemos aquí luego vamos a ver temas en consonante temas en y eso nos tiene que sonar de esta teoría no sustantivos de la tercera declaración que los dividimos en temas en consonante y temas en y luego vemos que dentro de los temas en consonante tenemos los temas en conclusiva en sonante y en silbante y esto si habéis hecho la tercera declaración del griego os sonará esta división vamos a ver ahora porque y ya por último los temas mixtos que lo vamos a ver así muy rápido porque bueno el tema de los temas mixtos para lograr la redundancia pues no tiene mayor interés vale ahora lo veremos entonces primero porque la tercera declaración es tan compleja la tercera declaración es una mezcla homogeneizadas y inclusiva vale porque bueno no es una la homogeneización de la tercera declaración no es una cosa que se hiciera de forma consciente sino que bueno ocurrió vale es una mezcla homogeneizada de dos antiguas declinaciones la declinación de los temas en consonante y la declinación de los temas en y es decir en porto indoeuropeo incluso en griego etcétera pues eran dos declinaciones distintas por un lado la declinación de los temas en consonante y la declinación de los temas en y luego en la propia historia del latín en la evolución del latín estas dos declinaciones se fueron mezclando y se fueron uniendo y se fueron homogeneizando aunque ya desde el latín más antiguo la homogeneización es bastante completa aún persisten en el latín clásico algunas diferencias entre ambos tipos de temas por eso tenemos que estudiar los temas en y los temas en consonante etcétera no especialmente los temas en consonante como consecuencia de la propia declinación de los sustantivos tienen lugar algunos fenómenos fonéticos que explican en buena parte que el nominativo sea anómalo como explicamos así de forma un poco bueno y que por eso siempre debamos obtener el tema a partir del genitivo eso es una cosa que hemos dicho desde el principio en los temas por la raíz del sustantivo lo que sea que nunca se coja a partir del nominativo porque el nominativo como vemos aquí es anómalo vale ahora precisamente lo que vamos a ver en esta clase es principalmente esto por mano no principalmente pero entre otras cosas esto porque el nominativo es anómalo vale entonces cambios fonéticos generales como digo estos cambios fonéticos generales están presentes en todo el latín por supuesto también hay otros cambios fonéticos generales que se dan en el latín en general pero nos centramos en estos tres y sobre todo en este en el primero que son los que se van a aplicar especialmente en en la tercera declinación entonces entre los cambios fonéticos más importantes hemos de considerar los siguientes frecuentes sobre todos los sustantivos con tema en consonante también pero realmente presentes en todo el latín a causa de entonces primero de ellos a causa de la apofonía una vocal breve tiende a convertirse en y cuando en los casos oblicuos esto lo vamos a estar usando en esta clase los casos oblicuos los casos oblicuos son los que no son anómalos es decir nominativo y vocativo y acusativo en los neutros singular entonces todo lo que no sea nominativo evocativo y acusativo en los neutros singular todo lo demás es el caso oblicuo vale es decir genitivo singular dativo ablativo singular y todo el plural entonces por eso en los casos oblicuos está en una sílaba interior de la palabra para entonces por ejemplo tenemos apollo apollinis y lógicamente ahí hay algo que nos tiene que chocar porque se dice apollinis y no decimos apollonis que sería lo lógico que fuera apollo apollonis es lo lógico y lo normal y lo esperable no pues bueno precisamente porque tenemos apollonis entonces tenemos una vocal breve está o es breve y luego está o breve en el nominativo es una o y le correspondería ser una o también en el genitivo pero está o que estaba al final en el nominativo en el genitivo se convierte que pasa no a estar en la sílaba final sino a la penúltima sílaba a cualquier sílaba interior que no sea ni la inicial ni la final no entonces tiende a convertirse en y cuando en los casos oblicuos está en una sílaba interior de la palabra entonces apollonis que está o breve está en el interior de la palabra por tanto se convierte en y y por eso apollinis y por eso el adjetivo es apolíneo no es apolónio ni nada de eso vale apolíneo lo apolíneo lo dionisíaco etcétera no entonces eso eso es culpa de la apofonía luego una r y aquí digo implosiva pero esto realmente está mal no me ha dado cuenta cuando lo estaba escribiendo no tiene por qué ser implosiva no importa sino una r que esté simplemente en contacto vale entonces una r en contacto al final o sea una r que siga a una boca básicamente no es decir que r no pues está que recibe a estar entonces una r en contacto por el final suele abrir una y breve en el breve básicamente una y breve más r es decir la secuencia y breve r evoluciona el breve te hace donde por eso de kinis kinneris que esto realmente le correspondería ser kinis kiniris vale pero como tenemos la secuencia y r se abre en efe por eso kinis kinis vale y luego el rotacismo hace que una s inter vocal y que es decir una s que está entre una vocal y otra vocal se convierta en r entonces unos honoris pues vemos aquí una s pero cuando a esta s le añadimos una la desinencia de genitivo por ejemplo pues esa s pasa a estar en posición inter vocal y acá entonces es en posición inter vocal y acá se convierte en el reno entonces no decimos honor o no sis que es lo que le correspondería sino honoris vale los de conos o nois entonces esos son los cambios fonéticos generales que se van a dar en la tercera declaración vamos a ver ahora propiamente las los recovecos de los temas en consonante y luego veremos los temas en y vale entonces primero temas en consonante en latín frecuentemente hablamos simplemente de los temas en consonante en conjunto por eso decimos temas en consonante y tenemos vale mientras que en griego hacemos muchas divisiones según grupos de consonante y realmente en latín también cabe la siguiente división vale entonces tenemos las oclusivas las sonantes y la silbante un poquito de esponética vale las oclusivas que se subdividen a su vez en labiales en dentales y en velares algunas veces sobre todo en la bibliografía más antigua se les llaman culturales que no es la terminología más adecuada pero bueno velares o culturales vale entonces labiales pp dentales desde velares que vale y vemos regla mnemo técnica labiales dentales velares petaca bodega labiales dentales velares petaca bodega luego las sonantes las sonantes son las nasales y las líquidas mn las nasales y las líquidas l regla mnemo técnica li mo metro limonero y luego la silbante que sólo es una la es no tiene más historia vale un poquito de fonética lo tenemos ahí ahora temas en conclusiva el nominativo animado y esto es algo que también vamos a usar de vez en cuando no animado es para englobar masculino y femenino vale para no decir masculino y femenino sino animado masculino y femenino es sigmático es decir que tiene una s pueden aplicarse los cambios fonéticos generales que correspondan en los casos oblicuos ahora esto es importante lo de el nominativo al imposa porque estamos hablando del nominativo anómalo entonces en la tercera declaración tenemos que prestar atención entre otras cosas así el nominativo es sigmático es decir se marca con una s o si el nominativo tiene de silencio a cero es decir no tiene de silencio vale esto los que ya hayáis estudiado la tercera declaración en griego o sonará entonces nominativo animado de los temas en inclusiva que es sigmático pueden aplicarse a los cambios fonéticos generales que correspondan en los casos oblicuos eso no tiene nada que ver con que sean conclusiva o no entonces los temas en labial recordemos labial porque se pronuncian en los labios no es decir la p y la b no yo cuando pronunció p de pues cierro los labios no entonces tenemos aquí los temas en labial pb ahora como digo aquí realmente sustantivos como urbs o plebs son originariamente de tema en mí lo que pasa es que lo metemos aquí en los temas en consonante por bueno asimilados en mayor o menor medida a los temas en consonante como digo de todo esto hablaremos al final cuando estemos comentando esto de los temas mixtos pero bueno de momento nos vale ponerlo aquí vale entonces tenemos aquí primer que es la raíz original print que y luego tenemos print que la s porque el nominativo es sigmático y luego principios no print que más is de genitivo principio is y luego vemos aparte la meta porque la la apofonia la apofonia es decir una que estaba en la última sílaba cuando no está en la última sílaba como ésta es breve se ha convertido en que esto es uno de los cambios fonéticos generales aquí lo que estamos mirando sobre todo es que print que es este denominativo es sigmático vale y luego urbs urbis igual en este caso no hay cambios fonéticos generales sólo tenemos el nominativo sigmático luego vamos a subir un poquito más aquí los temas en dental dental porque dental no no se ve mucho pero bueno si nos fijamos de de venta así me lo aprendí yo en su momento dental las dentales son dt que son las que aparecen en la palabra diente pues ya está entonces los temas en dental son los que sufren el mayor cambio en el nominativo ya que desaparece la dental es decir desaparece la de o la t entonces tenemos la raíz original que es miles miles entonces a miles cuando le añadimos la s del nominativo sería miles pero miles desaparece la t por tanto miles 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 militis y luego aparte tenemos aquí esto propiamente sería miletis pero otra vez tenemos que una breve cuando está en la sílaba final se queda como breve pero cuando pasa a interior de una sílaba interior en la palabra tiene apoponía se convierte en entonces por eso miles militis esto debería ser propiamente miles miletis miles militis no y luego pender que esto propiamente debería ser pets de pedis pero que es pes pedis porque el nominativo pierde la de cuando se le añade la es luego los temas en velar sólo sufren los cambios fonéticos generales pero ortográficamente hemos de recordar que cae se coge ese es decir la velar y luego la sigma que se le añade el nominativo se escriben x como sabemos perfectamente no entonces por ejemplo yudec pues yudec más s yudex el juez no y luego yudikis y vemos vemos otra vez la apoponía como ya hemos visto mil veces no entonces yudec yutik que es la apoponía y ya está no y luego de leg legis legal todo eso pues lex cuando a la que le añadimos la s del nominativo lex luego los sustantivos neutros hemos estado con los animados ahora con los neutros es decir los neutros son los no animados los inanimados lo mismo todo los sustantivos neutros tienen desinencia cero en el nominativo hemos estado diciendo los animados tienen desinencia s son sigmáticos pues los neutros no los neutros son de silencia cero en el nominativo y pueden sufrir los cambios fonéticos generales que correspondan principalmente en los temas en dental puede perderse la dental final del nominativo vocativo acusativo porque recordemos que son neutros y nominativo vocativo y acusativo son iguales ya que suele quedar en una posición donde es difícil de pronunciar vale entonces pues propiamente las raíces lácteos pero bueno lácteos es difícil y yo de pronunciar no entonces lácteos se convierten lácteos y corte pues también corte por por eso las lácteos por cortes pero vemos que en los casos oblicuos conserva el grupo tal cual ct rd vale luego vamos con los temas insonantes recordemos las sonantes limonero el nominativo tiene desinencia cero en todos los géneros vale entonces aquí vamos a tener siempre desinencia cero excepto yems y emis el invierno que además es el único sustantivo con tema en m vale entonces vemos que entiendes y emis es un nominativo sigmático pero esto es totalmente una excepción es el único tema en m es sigmático vale entonces pues ya nos lo quitamos de en medio y ya está ahora los temas en m animados masculino y femenino suelen presentar un tema en on y tienen dos subtipos que se diferencian únicamente por la presencia o no te ha posponido no podemos saber a partir del nominativo si un sustantivo es de un tipo o de otro más que atendiendo al genitivo ahora lo vamos a ver en estos temas en un desaparece la m en el nominativo independientemente de que haya o no apofonía entonces vamos a tenemos aquí la raíz legión que esa es la raíz original legión también tenemos una raíz como no vale luego esta raíz como hemos dicho cuando es o m cuando termina en o n en el nominativo siempre se va a perder la n por eso de legión vamos a tener ley y luego sobre legión le añadimos la desinencia de genitivo y nos quedan le guiones pues ya está ahora o mon un se pierde la n en el nominativo y luego o monis como estado es breve y ha pasado en la posición media de la palabra en sílaba intermedia tenemos en la pofón y entonces tenemos de homones tenemos un minis por eso como hominis y ahora vemos que aquí tenemos legiones sin la pofón y ya que tenemos un minis con la pofón y ya de que depende la pofón y ya o no la pofón y ya pues de que la o sea larga o de que la o sea breve y como sabemos qué sustantivos tienen la o larga o tienen la o breve pues no lo podemos saber o sea lo podemos saber mirando en el diccionario es decir a partir de aquí no lo podemos saber vale entonces sólo podemos saber eso a partir del genitivo es decir si ya tenemos el genitivo y podemos ver si ha habido apofonía o no además fijémonos en que lógicamente según la regla del antepenúltima sí si esta es larga pues le corresponde ser llana si esta es breve le corresponde ser estructura por eso legiones o menos entonces esos son los temas en un luego no todos los temas en n son en un puede ser en otro entonces otros temas en n son menos frecuentes y no pierden la n en el nominativo vale entonces tenemos por ejemplo tu bikin que luego esto por apofonía tu bikin no entonces tenemos tu bikin tu bikinis esto debería haber sido tu bikinis ya de tanto decirlo ya me trago y todo entonces eso tu bikinis tu bikin y vemos que en este caso como no es en un entonces la n no se pierde la n no se pierde vale tu bikin la n no se pierde en el nominativo quiero decir no se pierde en nada entonces tu bikin tu bikinis esto además curiosamente muy curiosamente porque esto viene de tuba más el verbo cano cantar entonces esto es el que toca la tuba no la tuba en el ejército no es que tocar la tuba para marcar la marcha lo que sea no entonces tenemos aquí el que el que canta con la tuba el que toca la tuba y vemos que realmente el verbo cantar cano tiene la breve por lo que realmente aquí ya tenemos una cofonía no de entre cano y kenis ya tenemos una cofonía que luego vuelve a tener a cofonía entonces bueno esto es simplemente curiosidad vale luego tenemos en los neutros suelen ser del tipo men minis siempre con la cofonía en los casos oblicuos es decir siempre es men minis vale flumen fluminis carmen carmen y admin adminis etc vale siempre es igual no entonces tenemos carmen que es tal cual en el en el nominativo vocativo acusativo porque son neutros no carmen el tema tal cual sin sigma sin desinencia el tema tal cual y luego en el genitivo tenemos carmenis conquistar a pofonía y luego los temas en líquida no sufren cambios específicos sólo tenemos algunas excepciones líquidas recordemos la l y la r entonces algunas excepciones vale excepciones excepcionales tenemos pater patris mater matriz y frater fratriz que en principio aparentan ser temas en mí por ser parís y la voz todo esto de los que explicamos en la teoría básica de la tercera definición de los parís y la voz sin parís y la voz todo eso entonces vemos que parte dos sílabas patris dos sílabas entonces son parís y la voz pero no son realmente parís y la voz porque esto se explica por este tipo especial de tema en ter es decir esto realmente vamos a decir originariamente esto no era ter tris sino que era ter tenis se pierde la e es decir esto propiamente debería ser pater pater is poder para ter dos parte y tres lo que pasa es que se pierde esa e vamos a decir que se pierde esa e y por eso aparenta ser parís y la voz pero realmente originariamente no es parís y luego si el tema termina en consonante geminada normalmente los neutros se simplifica en el nominativo entonces de melis la miel tenemos mel es decir no tenemos mel si no se ha simplificado esta geminada en el dominativo y ya está no no tiene mayor interés esto luego tenemos los temas en silbante tenemos aquí un vídeo aquí un poco espameado pero pero es un vídeo que recomiendo vale entonces bueno vamos a bajar un poquito para que no para que no se da tanto entonces temas en silbante silbante recordemos sólo la s el nominativo tiene desinencia cero en todos los géneros ojo vemos por ejemplo flos flores no que tenemos bueno no has dicho que el nominativo tiene desinencia cero y ahora tenemos una s ojo no porque está ese es de la propia raíz no es una desinencia no no es un nominativo sigmático esa s pertenece a la raíz vale siempre vamos a tener rotacismo esto que habemos explicado al principio no en los sustantivos animados el rotacismo puede incluso afectar al nominativo por analogía con los casos oblicuos aunque no es posible saber de antemano qué sustantivos aplican la analogía y cuáles no ahora qué quiere decir todo esto de la analogía analogía es básicamente que como esto es así esta otra cosa que es muy parecida vamos a regularizarlo así una forma rápida de decir que es la analogía lo vamos a ver fácil no entonces como hemos dicho que esto inicialmente era flos flosis vemos que esta s como no está entre vocales habíamos dicho la s se convierte en r cuando va entre dos vocales pero esta s no está entre vocales entonces la s se convierte se queda como ese no se convierte en r ahora cuando le añadimos la desinencia de genitivo ahora esta s originaria si está entre dos vocales la o y la y entonces se convierte en el entonces tenemos flos floris flor luego tenemos unos unos que realmente es o nos conoces luego evoluciona honoris y luego vemos aquí que yo en el nominativo pongo unos pero también pongo honor y luego aquí digo árbol árboles árboles es decir árboles árboles vale entonces está pasado aquí o qué significa esto más exactamente pues que en esta palabra existen los dos nominativos tanto unos como honor lo que pasa es que es más frecuente unos mientras que en árbol árboles existen también los dos pero es más frecuente árbol y aquí vemos eso de la analogía habíamos dicho flos pues la s no está entre dos vocales entonces se queda como ese vale y luego unos en principio no está entre dos vocales se queda como ese pero luego también tenemos la forma o no porque porque esta s aunque no está entre vocales se convierte en r porque todos los demás casos tienen r entonces es un poco raro que todos los casos tengan r y ahora de repente el nominativo no tenga r para entonces pues aparece de las dos formas y bueno vemos que en principio no sabemos o no podemos saber más que consultando corpus de textos latinos que sustantivos forman se quedan como ese o analógicamente tienen r no no tiene mayor interés todo esto viene en el diccionario pues ya está no y luego como digo aquí pongo aquí este vídeo que es mío en el que hablo bastante más concretamente creo que son como 10 minutos unos 10 minutos sobre la historia del rotacismo en latín vale entonces si os interesa mucho el tema os recomiendo que os veáis el vídeo está curioso si habéis llegado hasta aquí en este vídeo podéis ver este otro vídeo vale y luego en los inanimados en neutro siempre vamos a tener tierra del nominativo original os en us además los casos oblicuos pueden ser de dos tipos genitivo en oris o en eris y luego si nos acordamos cuando estábamos estudiando la tercera declaración y decíamos los en el en el neutro cuyo nominativo termina en us y cuyo genitivo terminan oris eris o uris son estos no y vemos que no hablo aquí de uris eso es porque los que son en uris realmente no entran aquí entonces pues nada entonces tenemos eso no es posible saber de antemano que sustantivos son de un tipo genitivo en moris o genitivo en él entonces la única forma de saberlo es saberlo o mirando en el diccionario entonces tempus temporis nosotros debemos tempus temporis genus generis vemos que esto originariamente era tempos temposis y esto originariamente era que nos tenemos genesis vale entonces y bueno esto de genesis nos sonará no no viene de aquí génesis la palabra génesis en español génesis viene del griego pero tienen una conexión no no importa ahora vale entonces vemos tempos temposis que nos genesis entonces o sis sis poris eris con rotacismo y luego esta o originaria que es tempos este es el tema tal cual le añadimos y es del genitivo temposis con rotacismo temporis y luego este tempos que el originario como hemos dicho pues se cierran por eso tempus temporis que nos viene pues ya está luego con todo esto ya hemos terminado los temas en consonante ahora vamos a ver los temas en mí que como vemos tenemos no tanto que decir vale recibo en este nombre porque originariamente el tema siempre terminaba en mí y ésta aparecía en todos los casos incluyendo acusativos como turrim o turris vale esto es una cosa que aparece de vez en cuando los textos y no necesariamente en la poesía también pueden aparecer en césar o lo que sea vale entonces según lo que sabemos nosotros que esto debería ser turrem y turres y en cambio pueden aparecer acusativos en turrim o en turris singular plural no precisamente conservando la y de los temas sin sin embargo por la homogeneización de la tercera declinación en general la declinación de temas en y llegó a ser casi idéntica a los de temas en consonante es decir hemos dicho que inicialmente eran los temas en consonante por un lado los temas en y por otro lado pero luego como se parecían bastante se fueron juntando y cuando tú te estás juntando no es 50 por ciento características de consonante 50 por ciento de temas en y sino que básicamente los temas en y son absorbidos por los temas en consonante vale por eso los temas en y se declinan en su mayoría como los temas en consonante con alguna excepción bueno no importa los sustantivos animados tienen un nominativo sigmático vale entonces por ejemplo tenemos tenemos nubis nubis entonces tenemos aquí que está y realmente es del tema y está ese es la sigma la es en donde la desinencia denominativo ahora por cierto porque muchos de estos sustantivos que son en is is o por ejemplo vamos a poner hostis 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 pero por ejemplo nubis nubis muchas veces aparece como nubes nubis y esto es una cosa que tampoco podemos saber de antemano qué sustantivos vacilan en el nominativo entre is o es simplemente buscarlo en el diccionario y ya está no bien pues eso los animados tienen un nominativo sigmático ya está no tiene más que decir los sustantivos neutros tienen desinencia cero pero lo normal es que la y final del nominativo evolucione hay entonces tenemos aquí mare maris y tenemos esta y que originariamente era una y entonces originariamente era maris maris entonces maris de silencio a cero por eso no es maris maris de silencio cero y maris de genitivo más además los sustantivos con tema en ali o ari muy frecuentemente no siempre pero muy frecuentemente pierden la boca al final en el nominativo por lo que aparentan ser temas en consonante líquida es decir en l o en r no si ali pierde la y ahí pierde la y entonces queda en el responder entonces parece consonante líquida pero no pero actúan como temas en mí vale entonces de hecho esta es una de las excepciones que explicamos también en la teoría básica de la tercera declaración no entonces animal animal y esto realmente es de animal y animales otra vez neutro animal y es el tema puro si la sigma porque los neutros son sin sigma sin 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 desinencia sin ese y eso lo que hace es que muy frecuentemente ali o ari pierden la y y por eso animal animales vale bien y ya por último el tema el tema de los temas mixtos para la redundancia otra vez ya hemos mencionado la homogenización de la tercera declaración que tiende a regularizarse como temas en consonante con restos del tema en y en muchos sustantivos que originariamente eran de tema es decir lo que hemos dicho no que no es 50% consonante 50% en y sino que los temas en y son absorbidos poco a poco por los temas en consonante y al final la tercera declaración es prácticamente todos temas en consonante no además de esto resultan algunos sustantivos con el llamado tema mixto teóricamente y hago hincapié en esto de teóricamente declinados en consonante en singular y en y en plural pero pero sí pero no aquí hay mucha vacilación es decir que podemos encontrar un poco de todo vale y no merece la pena entrar en más detalles pero por poner un ejemplo tenemos el caso de plebs plebis entonces esto en principio pues parece tema en oclusiva labial no plena con la s sigmática que originariamente es un tema en mí es decir realmente era plebis que se pierde la i y entonces queda como flex pero pero bueno como digo no merece la pena entrar mucho más ahí no entonces este plebs plebis que parece de tema en consonante y por eso aparece como plebem no aparece como plebim sino plebem como tema en consonante plebe el hablativo suele aparecer con la e de tema en consonante no suele aparecer plebis con y de temen y luego si podemos tener plebes plebis en el acusativo plural luego el genitivo plural suele ser por principalmente es plebium con esta y del tema en y pero ya en época muy tardía podemos encontrar plebun sin la y es decir ya asimilado totalmente a los temas en consonante no en fin como digo esto no no tiene no tiene mucho más interés vale entonces no la cuestión de los temas mixtos no no nos metemos más vale y nada con esto tenemos esta clase que al final se me ha hecho bastante larga pero que espero que haya sido interesante y nos vemos en la siguiente clase en la siguiente clase complementaria en la siguiente traducción en lo que sea muchas gracias por ver este vídeo espero que hayas aprendido repasado porque no disfrutado y si quieres continuar con el aprendizaje y la práctica del latín pues ya sabes teoría análisis morfosintáctico traducción entre otras muchas cosas no te pierdas el curso completo del latín desde cero en academia latín punto com barra latín nos vemos dentro y y